Esa adulta mayor relató ante Enlace Noticias los momentos que vivió en horas de la madrugada de ese sábado cuando se registró un incendio en su apartamento ubicado en terrazas del puerto. Bueno, prendía toda la casa, perdíamos era todo. 500 mil pesos, cama, ventiladores, ropa y enseres quedaron incinerados. Además, un adulto mayor que resultó herido por las quemaduras que recibió en su cuerpo en momentos que se presentó ese incendio. Pues yo cuando me levanté ya estaba la llama alta, ya el ventilador se estaba quemando todo y entonces me dicen que si, porque no lo había cogido, lo había jalado y yo no estaba, a eso estaba prendido. Tres ventiladores y la nevera y el televisor, la ropa de la muchacha y 500 mil pesos que la pelada tenía ahí, que tenía para pagar una ropa, se les quemaron todo, se les quemó ropa, se les quemó zapatos, todo. Ahora esa familia espera que los ciudadanos barranqueños se solidaricen con ellos entregándoles ayudas para que puedan pasar una Navidad feliz.